He buscado por todo el estudio de combate Fischer, es que quería preguntarle Usted sí me ha visto que he mejorado, ¿verdad? Sí, 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 sí Veo que estás dando tus primeros pases Y que cada vez estás mejor, sí Fischer, una pregunta ¿Y cuándo me da mi libretita de calificaciones? ¿Libretita de calificaciones? ¿De qué me estás hablando? Oiga, es que usted no se acuerda que ya me dio una libretita de calificaciones Sí Usted me dio esa libreta de calificaciones Ya se olvidó ¿Qué? ¿Qué dice aquí? Sí, usted me dio la libreta O sea, mire, y usted es su puño 20, carisma 20, personalidad 20 Yo no he, yo no he A ver Yo no la he calificado con esto Observaciones Yo, Carlos José Matamoros, profesor de alumna Karina Hidalgo Certifico que es la designada mejor egresada de la promoción 2012-2013 Yo no he dicho esto Yo no, oiga, se vaya con esa libreta crucha Para mí que se la dio el chino Gabino Esa libreta es mía